Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero mostrarles esta vez un video completo de cómo funciona este ahumador que tenemos ya. Bueno, ya está conectado la gasrafa, ¿sí? En esta parte de acá está justamente donde se genera la chispa eléctrica, acá está la pilita, la vamos a sacar, ¿bien? Una vez que se agota esa pilita, ustedes tienen que cambiar a otra. ¿Cómo se van a dar cuenta de que ya está agotada? Pues ya no va a generar la chispa cuando ustedes pulsen. Ahorita les voy a mostrar cuando pulso, lo voy a mantener cerrado esto. A ver, este es el pulsador. Esto tiene que apretar y se tiene que generar la chispa. Vamos a ver si se genera. Vamos a ver dónde está. Acá está. ¿Se puede ver? Muy bien. ¿Ven, verdad? Esa es la chispa que se genera. Cuando ustedes apretan y no se genera esta chispa es porque ya la pila está agotada. ¿Bien? Acá está la valvulita. En sentido contrario a las manecillas del reloj es para abrir el vaso de gas. Lo voy a ir abriendo como los hornos o como las cocinas. Mientras más vaya abriendo, pues más gas va a entrar y por ende el fuego o la llama va a ser más intensa. Una vez abriendo esto, tengo que pulsar este para que se encienda el fuego. ¿Bien? En este caso, estos tres ya no nos sirve, o sea, ya no tiene tres posiciones como los otros ahumadores. Es directo abriendo nada más. Entonces, acá tenemos un nivelador de entrada de aire. Esto nos va a servir para justamente generar bien el humo y también para que nosotros podamos hacer una buena combustión con el gas. Enseguida les muestro. Estas palancas de acá, como ustedes ven, son, es para tener presionado la puerta contra la pared. ¿Sí? Siempre tienen que tener así, de esta forma, es para abrir, lo mantienen ahí y lo bajan. ¿Bien? Ya está cerrado. Para abrir, lo elevan y pueden sacarlo. ¿Sí? La otra, lo mismo. Hacen palanca y aquí tenemos otro. Hacen palanca y luego lo jalan. ¿Ya? Y la otra puerta también se abre de forma automática. Y acá está el bulbo del termómetro. Esto, cuando ya vayan usando constantemente, se va a generar una capita de grasa. Ustedes ya tienen que limpiarlo con sumo cuidado para que nos dé una temperatura correcta. Tenemos siete rejillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rejillas. Estas rejilitas, bueno, tienen acá un tope para que evitemos, así cuando saquemos, evitemos que se caiga la rejilla. ¿Sí? Bien, acá tenemos su agarrador. Acá tenemos el escape de humo. ¿Ya? Este escape de humo se puede regular con tranquilidad. Tiene un tope. Ahí esto, completamente cerrado. Y bueno, podemos abrirlo. Cuando ustedes enciendan el ahumador, siempre tienen que calentar este. Y para calentarlo, la chimenea, esta parte de acá del escape, tiene que estar cerrado. Así va a incrementar más rápido la temperatura. Y primero la puerta. Esta puerta tiene que cerrarse primero. Como ustedes verán acá, tiene una base en la cual esta, donde está esta parte, se va a apoyar. ¿Sí? Entonces, primero cerramos esta y de cien cerramos la otra puerta. ¿Ya? Como les digo, esta palanca tiene que estar en esta posición. No sé si lo logran ver. En esta posición. Ahora sí, primero empujamos esta puerta de acá y luego esta otra. Bien. Ahora sí, esta palanquita. Listo. Ahí está cerrado. ¿Esta otra también? Perfecto. Ahí está cerrado. Estamos a 10 grados, 15 grados más o menos. Vamos a encenderlo. ¿Sí? Abrimos la garrafa. Uy, está muy dura. Ahora sí. Abrimos la garrafa. Vamos a ver cómo enciende. Cuando ustedes hagan el calentamiento del ahumador, no tiene que haber nada. Así que vamos a quitar esta bandeja que es para la madera. Lo vamos a quitar. Es muy, es muy, muy pesada. Es la más pesada de todas. Y vamos a quitar estas bandejas inoxidable que lo utilizamos para los líquidos. Acá está. Esta. Lo quitamos. Bien. Ahí nos queda solamente el quemador. Vamos a abrir la válvula para la entrada de gas. Abrimos. Lo logran escuchar. Y ahora sí pulso esto. El chispero. Uh. Cojo. Muy fuerte. Muy, mucho cuidado con eso. Perfecto. Ahí está. La llama. ¿Sí? En este caso, la llama siempre tiene que ser en color azul. Este sería el idóneo. Más fuerte, pues miren, no hace una buena combustión. No tiene que ser amarillo. Tiene que ser azul. Ahí sería lo mejor. ¿De acuerdo? Ahora. Cuando está caliente, estos electrodos, por las propiedades físicas que tiene el acero, se expande, es decir, la distancia entre el electrodo y el electrodo se va abriendo más. Eso hace que la chispa no se genere de forma correcta. Miren, y hoy se va apretando y la chispa ya es menos intensa. No se asusten si no se genera chispa, porque cuando está caliente, como les digo, así están los electrodos y se abren estas, ¿sí? Entonces no se asusten, no está mal. Una vez que se enfríe, en esta posición empieza a acercarse el electrodo a el electrodo. Bueno, vamos a dejar calentando un momento, ¿ya? ¿Cuántos grados está? Bien. Así de forma rápida sube. Es muy sensible este termómetro. Estamos ahorita, ¿cuánto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Vamos subiendo más. A 70. Como el ahumado tiene que ser hasta el máximo 140 grados Celsius. Luego ya hacen otro tipo de cocciones. Voy a poner, ya listo para ahumar, voy a poner la madera, ¿sí? Voy a abro esto. Estas pandejitas lo voy a poner a un costado. Acá está la maderita que es doble. Lo estaba utilizando para hacer mis pruebas. Y voy a alzar esta. Es muy pesado. Porque es una plancha muy gruesa. Ya. Acá tenemos un tope para que la bandeja no salga en esta forma. No me va a salir. Para que ustedes puedan sacar siempre tienen que levantar y luego jalar, ¿sí? Para meter lo mismo. Y listo, ya está. Perfecto. Vamos a esperar a que se genere el humo. Lo vamos a dejar lo mejor posible apegado hacia el fondo. ¿Ya? Y, ojo, no estoy poniendo las bandejas todavía para que se genere el humo. Una vez que se empiezan a generar los humos, decían, pongo la bandeja con el agua para que esto vaya evaporándose y, pues, me salga la carne jugosa. O, de repente, algún sazón, lo que ustedes quieran poner. Ahora sí, lo cierro. Vamos. Bien. Eso es todo. Vamos a ver de acá cómo va la combustión. Miren, está en color amarillo. Voy a un poquito bajar la intensidad de fuego. Tiene que ser en lo posible azul. Miren, está muy caliente. Me voy a alejar del celular. Bien ahí. Lo voy a cerrar. Lo cierro. Perfecto. Esperamos. Vamos.